Tengo que decir una cosa antes de empezar, soy yo el único que quiere ver Hasbio Hotel completa, yo quiero que esta serie en serio salga literalmente adelante Y que por fin me ofrezcan una puta temporada en serio, desde que vi él, ese periodo que hicieron de verdad, tengo bastante ganas de ver a ver Que es lo que sacan hay que decir, los que luego a vos me encanta, así que yo creo que Hasbio Hotel espero que salga lo más pronto posible Me encanta tío, me encanta, pero absolutamente todo Así que nada, vamos a empezar hoy con la segunda parte de esta saga tan putamente traumática y tan putamente bestia que es Guinea Pig En esta ocasión voy a hablar de Guinea Pig 2, Flowers of Flames of Blood O en japonés Guinea Pig 2, Shiniku o Nohana Del año 1985, de una duración de 42 minutos ridícula, muy cortita, muy cortita, muy cortita, japonesa En esta nueva entrega hay varias cosas, lo primero, la película empezará con una mujer pues que va ahí tranquila y demás Que acabará siendo secuestrada Entonces ella se despertará atada y descubriremos que el secuestrador en esta ocasión es un puto samurai Literalmente, es un puto samurai Antes de seguir, esta película me dijo que me la tenía que ver por huevos, hay que decirlo Porque aparte de que es una de las mejores de toda la saga, de la saga japonesa Lo personal es bastante bestia Que fue MasterFeed, yo os dejaré el canal en la descripción Y seguimos, seguimos con el tema Después de esto se nos presentará este samurai, ¿vale? Este samurai pues que está afilando lo que son las herramientas que va a utilizar para torturar a esta persona Y literalmente lo que pasará a continuación es que la chica empezará pues naturalmente a forcejear Y de repente este samurai se girará y nos meterán un plano, un plano muy cercano Como si esto fuera una telenovela de las de la nova, ¿vale? De las que hacen a las 6 de la tarde en la nova Por favor que alguien haga un clip de esto y haga un meme, por favor Que esto es la hostia Pero bueno A partir de ahí, yo tengo que decir una cosa El samurai es un puto meme El samurai como tal es un puto meme Es más, yo cuando se gira Literal, cuando se gira Es más, ¿qué coño? Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar, ya verás Espérate Atentos, ¿eh? Atentos Esto es muy bueno A ver, estoy viendo guinea pitos y atentos a la cara del samurai, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mira, 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 ¿eh? Se va a girar, ¿eh? Se va a girar Me encanta, tío Es que me encanta esa mirada Porque es como Es como si estuviera Es como Esa escena las que salen en las telenovelas de la novela De la De cuando hacen la Por las tardes, ¿a qué decirlo? Que ponen un Un plano O la escena esta de De la maldita adisiada, ¿a qué decirlo? Es que me recordó a eso Y en lo personal me empezó a descojonar Porque dices No me puedo tomar al samurai en serio Es una película ¿Qué es eso? El samurai es un meme Yo lo digo El samurai es un puto meme Y yo en lo personal me descojoné muy fuertemente por eso Me reí mucho En serio Entonces, a partir de aquí Lo que iremos viendo Serán diferentes secuencias En las que el samurai Irá torturando a esta persona Pero antes Cogerá una gallina Empezará a hacer diferentes cosas con ella Pero terminará naturalmente Pues usándola Para hacer la sopa De pollo En lo que luego Le añadirá Los ingredientes De diferentes piezas humanas Hay que decirlo Vale, ahora mismo Me estoy acordando de ciertas escenas Y He comido no hace mucho Y la verdad es que No es demasiado agradable Pero bueno A partir de aquí Lo que iremos viendo Serán escenas cada vez más desagradables Es más Las mutilaciones y demás Que se ven en la película Son bastante bestias Son bastante gores Y no se cortan ni un puto pelo Hay que decirlo Es una película bastante bestia Veremos Desde Cómo le cortan Los brazos Y las piernas A Tener una secuencia Bastante Jodida Que yo en lo personal Ya a partir de aquí Hice otra coña Hay que decirlo Cuando ya va a terminar Con el tema de De esta persona Cogerá El hacha De albacete Vale Vamos Yo tengo que decir una cosa Yo creo que Tengo que decir una cosa Los japoneses Usan diferentes herramientas De albacete Es que Es que albacete Es caída Si alguno no ha visitado albacete Sois de latinoamérica Y estáis por aquí Por España Friais ingleses y tal O incluso de aquí de España En serio Pasaros por albacete Os aseguro que las navajas Las herramientas y todo Son de una caída Estupenda Que decirlo Son muy Muy buenas Sobre todo para Para cortarte ahí El fuete Hay que decirlo Cuidado No os cortéis el dedito Vale No os cortéis No os cortéis la mano Os cortéis el brazo No seáis tontos Por favor Es que al final Alguien me va Me va a tener una deducia Por soltar este tipo de cosas Pero bueno A partir de aquí Lo que seguiremos viendo Es literalmente Como le corta La cabeza Con ese hacha Al estilo albacete Literalmente Es una hacha De muy buena calidad Porque es que se nota Como cuando le corta La cabeza Sale literalmente Volando Y encima La cabeza Yo creo que se quedaría Pensando Hostias Esa hacha Es de una calidad Muy buena Esa hacha De calidad albacete Que vamos Está afilada Al milímetro Con herramientas Hechas por Por la gente De albacete En serio Me parece la hostia Es una película Que es eso Es una película Pues una vez más Bastante gore Bastante bestia Pero Que tirara un poquito más Por ese humor ¿Vale? Por ese humor Bastante negro Porque es que hay que decirlo El samurái Yo no me puedo No se puede tomar En serio En serio Lo digo en serio No te puedes tomar Al samurái en serio Es imposible Literalmente Cuando sale Cuando lo ves Directamente Y echa esa mirada Esa mirada que habéis visto Yo por mi parte Ya no me pude tomar La película en serio Ya estaba Todo momento en el que salía Me estaba riendo Porque es que me hacía gracia Las caras que ponía Literalmente Es algo Que te hace gracia Hay que decirlo Porque es eso Solo faltaría Que saliera El tío este De la película de REC 3 Y dijera Hostias Entonces ya literalmente Yo ya termino Llorando de la risa Literalmente Yo ya no podría seguir viendo La película Porque es que Me sería imposible Hay que decirlo Pero es eso Me ha parecido muy gracioso Yo creo que Lo mejor de esta película Lo mejor que tiene Es el samurái Es el meme Es el puto samurái Es que es el meme Literal Quitando todas las escenas Gore que vamos viendo En la película Y además Que son bastante bestias Y bastante perturbadoras Si la verdad Como película Es potente Es traumática Es trauma Pero es eso Tiene ese sentido De comedia Que decirlo Por el samurái Por darle Yo creo que con el samurái Lo que han intentado Ofrecer Es un toque Es un toque más humorístico Que no sea Un tono tan serio Hay que decirlo Que no sea una película Tan putamente serio Yo creo que con esta película Han conseguido Que te dé esa sensación De desagradable Y decir Ay que cosa más desagradable Pero a la vez El hacerte reír El hacerte El hacerte Que te rías Por las diferentes cosas Que hace el samurái Por las caras Que pone Es que me parece En serio Una hostia El samurái Es un Samurái Es un puto meme Que decirlo A él me ha parecido La hostia Entonces eso No tengo mucho más Que decir Por supuesto Esta noche Habrá podcast Ahora Sobre las 8 de la tarde Habrá podcast Si me retraso Pues lo diré en Twitter Y ya está No tengo mucho más Que comentar Sobre la película Mi valoración Va a ser como siempre Una N Yo creo que No No Le voy a poner valoración En una película así Hay que decirlo Y no tengo mucho más Que decir Os dejo con Con la crítica De Guinea Pig 2 Y espero que si veis La película además Pues oye Comentadme lo que Lo que a vosotros Os ha parecido No tengo mucho más Que decir gente Nos vemos en la siguiente